Mi nombre es Ronald Turpo, de la zona norte de Los Limos, con el apoyo de la variedad aquí Nidera NS82, nos animamos otra vez a sembrarlo. Estamos viéndolo bien, como lo ven aquí hasta el tamaño de la planta, estamos conformes con esta variedad. Los rins de esta variedad NS82 quedaron conformes con 125 quintales por hectárea. Recomendarle aquí a los colegas, a los maiceros de la zona norte de San Pedro, Piraí. Mostrando un material, nuestro híbrido NS82, este cliente ya lo viene sembrando varias campañas. Recomendamos a todos los productores de la zona que ensayen este material, que lo prueben en sus chacos, que no se van a arrepentir. ¡Gracias!